Es que me parece muy tocho Un re... Buah, es que... Bueno, vamos a verlo Se escucha bien, ¿no? Tú, ¿quién ha hecho esto? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo El primero de el año, así que directo un poquito especial En el cual no hay nada especial preparado Yo soy así, basta que sea el directo más importante Para que me importe un pito todo ¿Lo oís? Sí, se escucha Sí, sí, sí ¿Y esto? Vamos a subir la dificultad ¿Qué cojones? A pesar de que estaremos en el acto 2 ahora Qué jartada jugando al Diablo 3, chaval Que estoy tú viciado ahora Eso era más difícil Ah, claro, espérate Porque aquí me estoy tapando Estoy... Vale, estamos en experto Yo, si no nos cuesta aquí Ya me suicido Buah, este baja la vida, ¿eh? Hay que hacer un... Uy, ya, ya, ya Y por qué me he curado Que si no me mataba Cuidado aquí que... Pinta complicado, ¿eh? Ya, ya, ya Ya me explicaréis luego Si puedes matar a los pacados primero Vale, como te comas esos láseres Mete una burrada, ¿eh? Porque es una jartada de burro Nosotros no te vamos a decir nada, ¿eh? Vale, vale Hasta que no cabe Tienes que verlo del principio hasta el final Si, si, los rayos no te los puedes pisar Y las abejitas al poder ser tampoco Vale Buah, chaval Pero que jartada Yo he puesto en el título Nuevo juego de Supercell Creo No, es broma, es broma Pero si he puesto nuevo juego A tomar parkour Pero es que esto está sacado de Facebook, loco Mancho, tú rompe de todo, tío Yo, yo, mientras nadie me pegue Yo no pego No me he acordado de eso, tío No, me tureo Toma Que locura, chaval He muerto, ¿y tú? No Que ha muerto Pues yo no Tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto skill? Mira, 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 mira Mira la puta cara Yo no sé cómo coño habéis hecho esto, tío Me parece ¡Ah, he muerto! Si es que está sacado de Facebook Yo no sé si he subido vídeos de esto Y ese, ¿cuántos quedan? Cuatro No, esto yo también estaba haciendo directo en esa época Y esto es directo Claro que es de Facebook, tío No hemos sacado esto de Facebook Hay que estar trastornado Estoy muy mamado, Pancho, ¿o no? Estás mamadísimo Voy a poner en charlando, gente Dame un segundo porque A ver Dios, ahí está el Warzone Es que de locos Escúchame ¿Cuándo he jugado yo al Warzone? Si yo de eso no me acuerdo Conmigo Para asegurar un mejor rendimiento y funcionalidad Recomendamos actualizar los controladores más recientes para tu tarjeta de vídeo No quiero actualizar la tarjeta de vídeo ahora ¡Gilipollas! ¿Tengo que registrarme? ¿Qué error al registrar la cuenta? Ah, que ya Modos boomer Pues tengo que hacer un... He perdido la contraseña Pero a ver ¿Dónde me pones? ¿Dónde me pones el...? ¿Pero qué haces, random? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que el tío se quiere tirar fuera del área De ellas no doy cuenta de los personajes que soy, tío Pues... Me voy a ir solo ¿Sabes lo que te digo, no? Ahí te quedas Ahí os quedáis Yo me piro Vale Eh... ¿Has entrado aquí dentro donde estoy yo? Sí Vale, pilla, pilla, pilla Que shit De armas más de jabón Ni me acuerdo de haber jugado esto casi, macho Que no había más Porque a ver Dios, ahí era yo malísimo ¡Me cago en esos... ¡Juancho, Juancho! ¡Juancho, gente, gente, gente! Te voy a meter ¡Hostias! Estoy en la mierda Me tengo que ir, me tengo que ir Cuidado, eh Cuidado Voy a intentar curarme de salud Pero vamos a ver A la escopeta se le puede poner una mira de fracturador Sí Y te toca una escopeta con mirilla ¿Te piensas que tienes algo interesante? ¿Tú están...? Tío que enseñando a Juancho Mira, que no le doy Bueno, no puedo dar a un tío Sin... Sin poner la mira, eh Uy, que no le da Te estoy dando al hierro O sea, tócate los huevos, eh Vaya puta mierda de... No, no, no Te lo digo Al hierro ahí no le dabas Es que cuando quedan menos de 5 segundos No le puedes dar Para dar a un tío Y en vez de darle a tío Le doy al hierro ¿Te apunta mejor? Dios, que un carrasando con la puerta Tienen que venir por aquí detrás, eh Hostia, me he caído Esto no va fluido, eh O sea, el juego mío de aquí no me iba muy bien Coño, que poco... O igual era el stream Qué pequeño era el bordillo, la hostia Uff, qué pereza volver a subir, ¿no? En la cima En la torre más alta ¿Pero qué dices? Yo me he abierto Este liner llamándome manco Pero cállate, anda, cállate Tú, aquí hay mucha gente, eh Ni pasarte la liga Pokémon Anda, anda Eh, nos hemos ido a sitios distintos Ah, es que había uno más alto No lo vi Me han matado Guau, chaval El Identity Aquí sí que era Jesucristo Esto era Dios El Identity, chaval Cágate lorito ¿Por qué mi drone ha aparecido en Parla? El Identity Adiós, que viene Que viene, eh Le disparo, eh Pum Atontado Sálvate Sálvate, corre Momus Corre a mi Nooo Me he hecho con un drone a la pared Me he quedado aquí, me he quedado aquí Tanqueo, tanqueo Me he pegado a mí Fuera, tiros, correr Qué buena tanqueada, que buena tanqueada, Spiuk Ya está, ya está ¿Sabéis cómo vais? Porque se me ha quitado el drone Ya he escapado, ya he escapado Es una sacada, eh Me tienes que salvar tú, Eric Es una sacada De verdad que yo no sé cómo he hecho en estos moderadores Ah, pero que falta por descodificar uno Sí Eric, no me digas que le has dejado el 90% Que va, yo lo he hecho ¿He sido yo, entonces? ¿Soy su normal o algo? Aquí hay uno Al lado de Juancho No, no, soy yo que soy su normal Faltaba un segundo Este juego A ver Juancho, estoy aquí Pero el boss Si no se va Este juego Está guapísimo A ver, espera No, no Te salgo, te salgo Corre hacia mí Juancho Pero es que no tengo la puerta abierta Pero si no me ha visto el mago Si no me ha visto el mago No What? Si le he dado O sea, eso ha hecho invisible Joder Eric, me cago en ti Eric, dejadme ¿Qué rata? No, si no me ha puesto ni la barra Joder Yo creería Yo juraría que sí Eric Me piro Gua De locos ¿Quién ha hecho esto? ¿En mi casa? El cartel le puse yo Pero eso Te explotó un creeper Eh, no O sí ¡Hostias! ¡Hostia! Ah, vale Que solo ha hecho un creeper Dentro de los huevos Madre mía Como te hagas una casa de madera Te puede caer un rayo Y quemártela Eh Es que soy malísimo Me estás acojonando Déjame poner TDDT Y lo hacemos Vale, ¿qué es lo que ha hecho? No sé por qué nos deja Si esto ha puesto que sí ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Qué voy diciendo? Son todos los males ¡Fuera de aquí! 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 Mira, mira mi cara Lo estoy pensando, eh Así que esto es lo que hace la TNT ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo que se le dice es que... ¡Qué currada! Oye, esa... ¡Aaah! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¡Como lo sabía! ¡Como lo sabía! ¡Me estaba acordando! ¡Qué jartada ni kilo, chaval! ¡Qué jartada ni la leche! ¡Mira mi cara, tío! ¿Cómo que nada más entrar? La que está la de la tuya Es la de Sina Y nada más entrar Que entrar Tiene una mujer ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora puedo bajar? ¡Se te ha querido! ¡Cuidado! ¡Y que yo... ¡No, no, no, no! ¡Tengo que bajar yo primero! ¿Por qué? ¡Porque pillaré el coso abajo! Pues pa' mí... ¡Yo me lo he encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, el grunde, chaval! ¡Otro juegazo del horror! ¡Vale, para qué! ¡Vale, para qué! ¡Vale, para qué! ¡Vale, para qué! Esto es la comida, te estampano ¡Con los puños! ¡Muévete, eh! ¡Muévete, eh! ¡No, no! Pero... Pero, ¿cómo vas con puños? ¡Uy, este juego, ¿cuál es? ¡Pero lo he encontrado los puños, tío! ¡Es grande, eh! Bueno, pues, ¿sabes qué me va a poner? Me va a poner esto Eh, ¿dónde está? Acá, esto... ¡Está chulo! ¡Oh, esto, acá! ¡Buah, esto es un jugodazo! ¡Dios santo, la virja! ¡Cómo vete, tú! ¡Estúnea, eh! ¡Está en beta! ¡Dísel, hermano! ¡Que yo no veo nada! ¡Dios, tío, corre de ahí! ¡Este momento es brutal! ¡Me cago en su puta madre! ¡Dios, es brutal! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú, eh... Como esté subido en una rama Y te vea Se come la rama Y luego te come a ti ¡Eeeeh! ¡No jodas! ¡No, no, no! No me digas eso, eh Que la tengo abajo, tío La tengo abajo ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Se va, se va! ¡Está la araña! ¡Está la araña de los cojones! ¡Ven aquí, puerca! ¿Cómo entrar, eh? ¿Cómo ha entrado la puta de la amiga? Por la puerta Que está sin construir Ha tenido que ser ¿Por qué no se rompe? ¿Es tonto? Esa es la X Esto es lo más rondo Que he visto en mi vida, eh Esa es la X ¿Por qué no? ¿Por qué? Esta es la puerta Esta es la puerta Mira a ver si puedes Meterla en la puerta Esta que tú has hecho antes Este juego es muy chulo Ya lo he rellenado Ahora faltaría ponerla Esta cacharra se ha bugueado Porque es que me deja colarme, tío ¡Buah! ¡Qué jartada! ¡Asisino! ¡Soy papá! Me lo voy a cargar ¡Pumba! ¿Todos juntitos Todo el rato o no? ¿Qué cojones? Que yo no me quería Meter en esta mierda Es que todos estos Crimes de cuando estoy Aprendiendo a jugar Los juegos Son brutales ¡Hala! Joder Joder ¿Te jodes? Es que son muy traijas Gente, ¿saben? Van chontos chetaos Aquí hay que matar Y empezar a matar gente Pero sin conocimiento O sea, primero que pille Me lo cargo Ahora a ver donde me piro yo ¡Muah! ¡No! 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 ¡Muah! ¡No! ¡Muah! 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 ¡No! ¡Muah! 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 ¡No tengo oculta aún! Y Carlota Y Carlota la otra Pero que dices Pero si has estado conmigo Rata Pero que jartada Mira, mira Esto es brutal La doble Madre mía, que combo, wombo, wimbo, wombo, wimbo Osea, ha sido esto espectacular No se que hacer, la verdad, me estoy relajando Que chulo, tío Feliz año Se me lia ¡Boom! ¡Gigi! ¡No! Otra vez, chaval Es que mira que hartada, eh Dos veces seguidas que me toco con el Willy Y la ganamos las dos Matando al DJ, tío ¡Siii! ¡Vamos! Bueno, ahí Porque me cambié de camiseta entre partida y partida ¡Loco! ¡El Henshin Impact, chaval! ¡Qué hartada! Probablemente en su interior Haya un nido de bestias ¡Eso es lo que yo quería! ¿Esto qué es? Abrir la puerta, ¿vale? Pero puedo cambiarme de héroe Si quiero Puedo seguir cambiándome de héroe Este juego también está muy guapo Pero le falta ser multijugador ¡Boom! Sí A silbar Con la super Carne cruda Trigo ¡Boom! ¡Hostia! Los barriles Sí, sí Ya le he pillado lo de los barriles No los había visto antes ¡Boom! ¡Venga! ¡Loco! ¡Una lechuga! Eso es un poco turbiente, ¿eh? Si no me lo llegas a decir No sé Y un manga corta Con el frío que tengo ahora ¡Macho! ¡Ah, que lo puedo romper! Está que te cagas El puñetero juego, ¿eh? ¿Compadre? Está muy guapo Está que te cagas, loco Pero... ¿Claro y al? No sé jugar Eh... ¡Claro y al! Así que El que vaya a venir aquí Y a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué piensas, tío? Es que escúchame Fíjate que estoy a nivel 10 Ahora soy pro Pero cuando estaba jugando aquí Literalmente era malísimo Que me saquen En el re-win Cuando le gané El partido Álvaro y Agüizas De Clash Royale Por... Por... Por decir algo Tonto O sea ¿Cómo voy a saber jugar Si no he jugado? ¿Eres tonto tú? Es que literalmente Que no había jugado ¡No! ¡Oye! No puede ser verdad, tío ¡Carencias! Justo así el click Estaba pegando a los dos sitios Y al levantar el dedo Se ha movido para la izquierda Pero no veas como mejorado, chaval Que tengo hasta más copas Y no lo ha valido para nada Ah, espérate que me ponga Dime que le voy a pegar a la torre No le he pegado a la puta torre ¡Me cago en mí! Vamos a gastarnos 100 euros, gente ¡Estamos mamadísimos! ¡Sin conocimiento! ¡Wow! ¡Wow! Nos dejan abrir el cofre de guerra Nada más Nada más terminar Pero antes, gente Lo voy a grabar Lo voy a grabar para Instagram O para Twitter O para la zona Está hace poco, ¿no? Ah, no tengo Esto sí tiene que ser Hace poco Aquí ya chanaba más Me he puesto la vieja confiable de Shelly, ¿eh? No podemos fallar con esto ¡Bum! Bueno Es que hasta me acuerdo ¡Bum! Oye, ¿quién coge la bola? Lo has dicho a la vez que el Spiv del vídeo, tío ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡No, no, no, no! ¡Sí, tío! ¡Buah! ¡La triple, Spiv! ¡A por la triple! ¡A por la triple! ¡Vamos ya! Esto es en el 12 horas, tío ¡Es que juegas con Leo Party! ¡Juan Choi! ¡Te hacen carrito! ¡Oh, oh! ¡Exagerado, eh! ¡El carrito! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Viene un hilo! ¿El muro? ¿Por qué no me disparas contra el muro? ¿Por qué no me pones contra la pared? ¡Buah! Cuando estaba gadget me pasaba Si no lo gastaba, me quedaba corto ¡Gol! ¡Me cago en! ¡Guau, guau! ¡Pero tío, cómo no lo han metido! ¡Guau! ¿Esto es el de daño? ¡Buah! Esto es más gol que Golini, eh ¿Pero qué cojones? ¡Nada, Spiv! ¡Bro, que no veo la bola! ¡Que no veo ni la bola! ¡No, la portería por derecha! ¡Tú! Ahora que ya me da igual Te lo digo No veía el juego O sea, no le veía No le veo Esto es bueno Esto es bueno Es el cristo Joder bro ¡Bueno! 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 ¡De loco! Ya han... Han llamado a casa Bueno, vale, vale Macho Pensé que había caído una bomba Digo, un atentado Movida tocha No sé, tío ¡Loco! ¡Qué jartada! ¡Dónde estás de susto, el macho! ¡Buh! ¡Buh! ¡Ay, yo me voy a cazar! Esto no lo vamos a hacer hoy, es una idea... Error... Otra vez, si es que es el mismo, tío Cuando activa la Super Legends Buah Esta sí Esta sí A ver, espero que todos los niños se estén poniendo, ¿vale? Esto es una noche de adultos De terror Así que, no jodamos, ¿eh? No me joder, macho Buah Que le tengo tres veces Me ha reventado el directo ¿What? Sí Se me ha caído el... El mierda de hecho este encima de algo Y me ha reventado el stream Que se ve todo negro, bro Esta fue de... Que no sé que ha pasado Que se me ha caído encima del teclado Y no sé que ha tocado, que me lo ha petado ¿Qué cojones? Unos momentos después Esto fue trucao, ¿eh? Lo reconozco Esto sí fue trucao Esto sí fue trucao Uy, la madre que lo parió Esto fue trucao Lo otro no Esto Hostia Está trucao, está trucao Ya va Ese teclado no le uso Se te ve ahí, se te ve, ¿eh? Bro, que es eso... Ya a día de hoy me da igual, te lo puedo contar Eso está montao Mi teclado Es un Razer Y eso es un teclado que tengo aquí Que no uso Que es... Qué cara de pillo No es que yo hago mucho el tonto para que os ríais, joder Pero claro Momento excusas No, porque yo te lo cuento ahora En su momento yo no dije que era trucao Yo hice el directo, eso pasó Yo cerré el directo, me fui Y yo nunca le conté a nadie que eso era trucao Os lo cuento ahora porque, bueno, pues... Para que sepáis como va la movida Pero eso es un K-170 Yo no uso ese teclado, si es un teclado que vale 12 euros Y tengo aquí uno que vale 200 Y tengo uno de repuesto de 70 Y se ha regalado la club gracias a este ¡Viva Cristo! ¡Bienvenidos hermanos a la comunidad! ¡Oremos! ¡Juntos! ¡Qué puta pedrada! ¡Cristo nuestro Señor! ¡Bendícenos! ¡Para que nos salgan todos los Brawlers que nos faltan! ¡Viva Dios y Cristo y todos los que cojones! ¡Ya estoy hasta los huevos de que me deis dinero! ¡No sé en qué me lo voy a gastar! ¡Me sobra el dinero! ¡Unos momentos después! Este es un canal cristiano Me metieron copyrights en el resumen de temporada por este clip ¡POR LA MIERDA DE CANCION ESTA ME COMÍ UN COPYRIGHT! ¿Vale? ¿Lo estáis analizando? No Podéis estar tranquilos porque aquí todo será paz y amor ¡POR LA MIERDA DE CANCION! ¡POR LA MIERDA DE CANCION! ¡POR LA MIERDA DE CANCION! ¡Que bueno es este clip tío! ¡POR LA MIERDA DE CANCION! ¡Vaya tela! ¡Vaya pari! ¡Esto no lo había visto yo! ¡Claro te pierdes los casteos bro! ¡Maldita! ¡Y ahora música de ascensor! ¡Supercel de verdad! ¡Tengo que aguantar esto! Llevo yo sin poner la música del juego desde el año de la tapuerca ¡Es que vaya mierda de música eh! Solo me pongo los sound effects ¡Es música de ascensor tío! ¡De hotel! Los efectos de sonido eh ¡Tragame tierra! ¡Buah! ¡A full screen encima! ¡Ja ja ja ja! ¡Este clip es muy bueno tío! ¡Es buenísimo! Leopard tú te apuntas ¿no? ¡Yo no quiero! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Es que aquí veis cada uno de estos primeros videos que se toma Spiew tío! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Muy buenas Spiew! ¡Bueno! ¡La verdad es que es todo un honor! ¡OJO! ¡Participar en este vídeo de agradecimiento por parte de tus mods! ¡La verdad es que ha sido un pedazo de año para ti tanto en Twitch como en Youtube! ¡Nos lo hemos pasado de puta madre! ¡Hemos tenido momentazos! Y yo por mi parte te estoy muy agradecido por esos momentos y sobre todo por las oportunidades tanto de Caster como de jugar Lader contigo con Juancho y con Shani que me has dado. A ver si antes de que acabe el año llegamos a los 800k subs ¿no? Cruzamos los dedos y nada más por mi parte. ¡Hey! ¿Qué pasa Spiew? ¡Bueno! ¡Leopoldo! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz año nuevo! ¡Espero que lo pases genial! Y nada espero que te guste este recopilatorio de vídeos y nada en serio eres un streamer muy grande, un gran amigo y en serio muchas gracias por todo tu apoyo y adiós cabronazo. ¡Joder! ¡Bueno! No te puedo mandar a Néstor Spiew pero simplemente darte las gracias por todo lo que has hecho en 2020 tanto en Brawl Stars, tanto en tu canal de Youtube, en el juego en general. Así que desearte que 2021 te sea un año mejor y a ver si llegas ya a ese año. Y a ti con el código ya. Así que nada, un saludo para ti y muchísimas gracias. Bueno, aunque seas una rata de cloaca de tres patas y de carrilé en cada uno de tus directos, muchas gracias por haber pasado este año porque eres una de las... Voy a hacer el recopilatorio de Face de Juancho. Personas con las que he estado hablando, aunque parezca mentira y estemos tan lejos viviendo. Así que un besazo y gracias. Bueno, gente. Muy guapo. ¡Hay crack! ¡Ojo! ¡El Julius! ¡Qué grande! ¡Andrés! ¡Oh, el Andrés! ¡Clipazos! ¡Raimundelas, chaval! ¡Qué fenómeno! ¡Ya os dije que era una persona mayor que estaba mal de la cabeza! ¡Aquí se puede ver que Raimundo es un tío que está jodido! ¡Gran de Raimundo! ¡Francisco y Paola! ¡A esto los conozco en persona! ¡Porque son de aquí de mi city! ¡Pablete! ¡Gracias por el código de Speed por todo! ¡Joder! ¡Ya veo código hasta donde no le hay! ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué jartada! ¡Papallo como! ¡Ay! ¡Joder! ¡Reymack, tío! ¡Reymack es Cristo! ¡Ey! ¡Pero que yo salgo a la derecha! ¡Reymack es Cristo! ¡¿Qué?! ¡Reymack es Cristo! ¡Reymack es Cristo! ¡Reymack es Cristo! ¡Es Jesucristo! ¡Es muy notento, tío! ¡Es esto! ¡Qué jartada, chaval! ¡Ay! ¡El Reymack, loco! ¡Esto es top! ¡Esto va pa' Twitter! ¡Esto va pa' Twitter! ¡Esto va pa' Twitter! ¡Pues no, tío! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Además, ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡No sé qué oro! ¡Dios! Voy a quitar los MDs, aunque tampoco hay nada que... ¡No sé quién ha hecho esto! ¡Qué bueno! ¡Es Dios! ¡Hostia puta! ¡Qué jesucristo! Pues muchas gracias, gente. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo no sé cómo habéis hecho esto. Ya me lo contaréis. Porque realmente... Es mucho curro, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Heading a cold! ¡Cuz I got you! ¡I got you!